... Adelante, estimado amigo diputado Navarro Ochoa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Hoy estamos a dos días de que se cumpla un aniversario más del movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68. Y traigo este tema en mi intervención porque si ustedes recuerdan, compañeras y compañeros, este movimiento inicia por algo intrascendente. El pleito entre pandillas, el pleito entre preparatorianos y la insensibilidad de las autoridades de aquel tiempo, que actuaron desmedidamente y el conflicto fue escalando los resultados, ya lo sabemos. Por cierto, como todos lo sabemos, movimiento que tuvo en uno de sus guías, precisamente, principales fue Raúl Álvarez Garín, recientemente fallecido. Menciono esto porque el tema que hoy nos convoca esta tribuna, el movimiento estudiantil o las manifestaciones estudiantiles en el Politécnico, tienen que ver con algo muy sencillo, y tenemos la confianza que las autoridades van a tener la sensibilidad de atender los reclamos justos, no solo de estudiantes, sino también de docentes. ¿Qué es lo que mueve esto? ¿Qué es lo que motivó esto? Pues el proyecto de reforma al reglamento del Politécnico, el cambio de plan de estudios. Pero, en esencia, la inconformidad de estudiantes y docentes es porque no fueron tomados en cuenta. Si ustedes revisan este nuevo proyecto de reglamento, van a encontrar que se eliminan una serie de cuestiones importantes para la buena marcha del Politécnico, para los estudiantes, para los académicos. Se pretende, por ejemplo, eliminar el reconocimiento de las acciones estudiantiles, se pretende eliminar un requisito que es fundamental actualmente, que para ser director, subdirector, jefe de departamento en el Poli, pues sean egresados del Politécnico. Se habla también de que las protestas sean castigadas, las protestas o manifestaciones de los alumnos. Son situaciones, en nuestra opinión, menores, pero lo que nos da mucho gusto son varias cosas. Primero, ha sido un movimiento totalmente pacífico, y segundo, en entrevista a representantes de este movimiento, tanto estudiantes como docentes, han manifestado su plena disposición a que se haga la revisión de ese plan de estudios, se haga la revisión de un nuevo reglamento, pero que la comunidad politécnica sea tomada en cuenta. De ahí, pues, que la fracción del Partido Verde se suma a este exhorto a la directora general del Politécnico, a la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública, puesto que nosotros consideramos que alumnos y docentes que han manifestado muy claramente su postura al respecto, tienen toda la razón, pero además, que no hay elementos que pudieran detonar un conflicto, que pudieran escalar este conflicto, siempre y cuando haya esa sensibilidad de las autoridades del Politécnico, sobre todo. Me queda claro, nos queda claro, que no debemos satanizar a los estudiantes, sí, pero tampoco debemos satanizar a las autoridades del Politécnico. Lo que debemos hacer es convocar a que haya ese entendimiento, ese acuerdo, que sea en favor de esta gran institución nacida allá por 1936, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.